Desde abajo voy a empezar, así, eh, 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 eso, miércoles, papá. Oigan, es que estamos a punto de iniciar el programa y vio la toma así en pica, casi al piso, pero desde allá abajo voy a empezar, señoras y señores, porque ya estamos en vivo para toda la República Mexicana en Sky y en YouTube, en Facebook mándenos sus saludos, en WhatsApp, donde guste. Nos encanta que nos escriba, que nos comente, que nos diga, ay, ya cociné lo que hizo Óscar el otro día, me quedó muy rico. El contacto directo es buenísimo para el programa, todos sus comentarios aquí son leídos, de que salgan o no a tiempo. Bueno, ese día es otro tema, pero mientras, mañana, ya investigué, porque desde hace tiempo estoy diciendo que el día del perrito ya merito, mañana ya fue, ¿qué pasó? Mañana es el día oficial. ¡Ah, muy bien! ¡Oficial! ¿Y qué se hace ese día para conmemorar al perrito? ¿Pastel? ¿Lo puedes ir a registrar? ¡Ay, un pastel! ¡Ah, ya se me dio el perrito! Oye, mira, mía, mía, yo estuve en el micrófono, fue en la Casa de la Cultura y llevaron a mía, que es el... ¿A mía? Afortunadamente estaba con los animales en un futuro no muy lejano. Con su código QR donde viene toda su información. Mejor un localizado que les ponga... Para los perrunos, o sea, me incluyo, que tengo dos y las amo, híjole, esta está genial, porque luego ya andamos publicando la foto y sufriendo ya, y tener... Y que lo tengas a raya con las vacunas, todo. Cuando se extravían, a veces uno identifica, pero como hay muchos perritos que son similares, hay quienes se encuentran pero no saben si es o no es, entonces ya con esta información lo ves, ahora sí que todo a desglose y ya puedes ir a entregar a la mascotita. Es toda la razón. Oigan, no, la verdad es que esperemos que a partir de ahora con esto se haga un cambio impresionante, con todo el respeto hacia nuestras mascotas. Sabemos que ya hay mucha gente que adora a estos animales, que son parte de la familia y esto es un plus para todos nosotros, pero los que aún no lo hacen, a cambiar ese chip, a informarnos, a leer un poquito más, a acercarte a asociaciones para saber más del tema. Pues mía, pasa la historia, fue la primera mascota. Por eso, ¿es tuya o no es tuya? Qué necio. Ay, Mario. Dale un pocote, dale un pocote al muchacho. No, 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 no agresión. Ya lo quiero bajar la chamba al mar. Sí, no desayunó, perdónalo, calma, calma. Ay, ahorita bien tenemos santo el día de hoy, ¿verdad? Que vengan los mariachis. Hoy, hoy es un día muy especial. Toda una familia que se apellida Elías, ¿eh? Hasta Padoco, Veracruz, para yo. ¿El hermano, el que viene en Nudo Marino? Vendrá hoy y ya lo abrazaré también. ¿Tiene algún Elías? Póngase en contacto con nosotros. Así es. Oigan, manden mensaje. Felicitar a todas las secretarias hermosas. Muchas felicidades. A Dianita, aquí, a todo el equipo de secretarias. A Yesenio. En especial, quiero saludar a... No, no tiene focado. Ella no tiene nada que ver en eso, pero nos llevábamos muy bien. Tuvimos la oportunidad de trabajar como cuatro años juntos. Gaby, un abrazote y a todo el equipo. Es la que le deposita sin que vaya. Bueno, aprovechamos a las secretarias, yo, a Fabi y a Arendo. Como en algún momento me corrigieron y me dijeron, no, no se dice chofer, se dice operador. Ok. Y ahorita, si no desmientan en el WhatsApp aquí, asistente ejecutiva también se les dice a las secretarias, si no... A ver, cuénteme acerca de esto en el WhatsApp oficial de aquí. Oye. De Pasarela. Según yo, es asistente ejecutiva también. ¿Y te acuerdas que en la secundaria existía ese taller de secretariado o mecanografía? Claro. Yo siempre quise entrar y nunca me dejaron, porque era nada más para niñas. Espero que ya esté más aperturado eso. Te lo juro. En Pánuco y aquí en Tampico. No, en mi época sí se podía. No, en la mía, aquí no. A mí también me tocó. En Pánuco y aquí en Tampico. Allá también me tocó. En Ciudad Madero. Yo quería ser mecanografico. ¿Cómo se te ocurre? ¡Pite, ye, te dobla la edad, mijo! ¿Cómo se te ocurre decir que no? No sé qué pasó en Pánuco, qué pasó aquí. Hasta te puedo decir las secundarias. ¿Por qué? Las máquinas de escribir con corrector en las letras y yo de que ya estábamos a usar. Bueno, pues ahí está. Mi hermana también. ¿Sí? Le ponían, tenían un como babero aquí, una tela, para tapar. Y arriba en la pared estaba pintado, pues todo el teclado. ¿Para que no miras? Y no veías. Y mi mamá sí es muy buena, ¿eh? Oye, dice viejo feo y van a entender el por qué. ¿Qué dice el viejo feo? Que entró. Él creer en la mitad. ¡Ah! ¿Por qué estaban todas las niñas? Porque eran 23 mujeres y dos niños. ¡Qué arrojé! Desde ahí ya traía lo viejo feo. ¿Cómo dos tuvieron esa secundaria? ¡Neta! En mi época cayendo con computadora. ¿Te hubieras metido a enfermería también? Era copy-paste. No se salieran cuenta. Y luego la hacían para atrás. Hablando de los tipos de antes, esto que traes aquí, Marcela, está muy setentero. ¿Te recuerdas a Lorena Velázquez? ¿Cómo se le dice eso? Andele. ¿Cómo se le dice? Choker. Pero este choker va incluido. Si me quitan el choker, me quitan el palazo. ¡Oh! ¡Fíjate! Cuérono, la frase, la frase. La frase es amarga, pero su fruto es dulce. Así lo decía Aristóteles, ¿cierto? Un corte, pero al regresar, yo le aseguro que le va a gustar lo que va a escuchar. Ya llegó, ya está aquí el Grupo Tenerife. Y mucho más es... ¡Pasarela! Ya regresamos y es mitad de semana, es miércoles de que nos visiten del Instituto de la Mujer. Que bueno, ya la semana nos andaban diciendo anteriormente qué pasó, ya estamos aquí. Es lo importante, yo sé que las extrañaron, ya está aquí en sala Gloria Alfaro y también Cristina, que bueno, bien en equipo, pues ya saben que el Instituto de la Mujer, ok, tiene aquí en la zona conurbada, pero tiene en todo el estado igualmente. Y por eso hoy nos tienen muy buenas noticias, porque los niños están de vacaciones, pero ustedes no. Así es, Marcela, muchas gracias por invitarnos y dejarnos dar esta información, porque mucha gente, como tú dices, piensa que estamos de vacaciones. Nos mandan al Centro de Desarrollo de la Mujer y ellas imparten unos cursos de sororidad a todas esas mujeres. A ver, para que se vayan identificando, abarcamos momentos difíciles de la vida. Puede ser una pérdida de un familiar, puede ser problemas económicos, a lo mejor depresión, ansiedad, alguien que se siente identificado, ¿con qué puede visitar estos círculos para sentir ese soporte junto con más mujeres? Sí, pues de hecho, precisamente, bajando ahorita. Algo que dijo Cristin, hay veces que nosotros estamos en una situación privilegiada, ¿sí? Porque recalco cada vez que nos visitas, es que esto es completamente gratis, en serio. Es un momento de su día, que se tomen el tiempo, porque nos atendemos otras cosas, pero a veces traemos algo cargando que no sabemos cómo sacar, cómo expresar, y aclarando que por algo se llaman círculos. Se abre para compartir y se vuelve a cerrar. Siéntete la confianza de que las personas que van a estar ahí contigo, se vuelve a cerrar y no se vuelve a comentar. Claro, es importante la confidencialidad que tenemos. Es de sacar lo que van a traer, así es, Marcela. Híjole, siempre muy buenos horarios, teléfonos, para que consulten, para que las visiten. Sí, claro que sí, es el instituto. Cortaron las redes, no se preocupen, ya sin falta. Muchísimas gracias por proporcionarnos esta muy buena, muy buena información el día de hoy. Y ¿saben qué? También nos va a platicar algo. Alex García, el quinceavo hombre más guapo del mundo, ya está listo el otro lado del estudio. ¡Ay, papá! Ya son vacaciones, están a punto de caernos aquí en nuestra zona conurbada. Bienvenidos sean todos los turistas. Y algo que tienen que visitar, pues son las famosísimas tortas de la barda y las originales, las verdaderas, son las tortas René y su hijo Cepillín. Y para muestra un botón, ya está con nosotros Arturo y Jonathan, para que nos cuenten que ahorita van a recibir, ya están recibiendo a todos los turistas, a todos, todos, y con el mismo trato, la misma calidad, los mismos precios, lo de siempre. Lo de siempre, ya saben, nos estamos esperando en las direcciones, que es Héroes de Anacosares y Número, son al centro de Tampico, frente a la plaza. No significa que tengan la misma calidad que los caracteriza de siempre. Luego uno pasa y dice, hijazo, está muy lleno, va a tardar mucho. Así, una, otra, otra. 15 segundos. Sí, 15 segundos, lentito, con su salsa deliciosa, y es la misma calidad hasta su casa, ¿verdad? Así es, no se le quita que para... Y quieren sorprender a sus invitados, también pueden ser parte de su fiesta. Sí, mira, estamos con el evento. Es la mejor medicina, se lo digo yo. Muy buena cura. Muy buena cura. Sí, no sé, es una torna algo, una torta de la barda, híjole, sus invitados se lo van a agradecer muchísimo. Y a partir de cuántas tortas ya van a prepararlas ahí a mi evento. Ok, a partir de... Y si tú dices, híjole, me queda un poquito lejos la estacionada, hasta la estacionada te solucionan, con eso te digo todo. En serio, apenas va a pasar. Y por aquí, pásale, pásale, pásale. De verdad, que si han dicho, luego paso, no lo deje para luego, visítelos ya, pruébalas ya para llevar, están buenísimas. Y, pues, si es de buen diente, yo cuando ando filocilla, me echo una y media. Una y media, pero compartes con alguien. Sí, sí, sí. Pero ahí al Alejandro se echó dos, Miguel Lózano se echó dos. También, también. Y sí. Son de buen comer. Son de buen comer. Está muy rico. ¿Cómo que? Fíjate que me... Ay, perdón, amiguito, perdón, pensé que no estabas en el estudio. Me encanta que igual consienten mucho sus followers en redes. Oye, así es. Es para que estén bien al pendiente de la plataforma, se encuentren todas las redes sociales, ahí nos hayan. Así vas a rabiar. ¿Qué onda? ¿Qué trance? ¿Qué onda? ¿Qué quieres y torta el enzima, Pache? Les voy a hacer una rima, ¿les parece? Oh, oh, oh. Ya nos relajamos, ¿va? Ya nos relajamos. Ya hicimos nuestro yoga matinal. No de mediodía, ¿no? De mediodía. De mediodía. Pero es que la bronca no es ahorita. La bronca es, ¿qué va a pasar en la tarde? ¿Qué va a pasar durante la semana? Y eso solamente lo podremos saber en Astrología. Leo, segunda parte de los horóscopos. ¿Qué signo eres tú? Cáncer. Ah, creo que tú ya pasaste. ¿Ya pasé? Sí. Ya voy a ir. Ahorita va Libra, Capricornio, Acuario, Pisces. Oye, te lo sabes, ¿eh? No, escorpión. Escorpión, claro. Más o menos, sí. Por ahí, creo que sí. Se me hace que eres media brujita. Adelante, Astrología, Leo. Vamos a ver qué nos deparan los astros. Tiene un angelito bien padre así. Oye, entonces, ¿qué, Marco? ¿Quedamos que la camiseta es de...? Las novedades. Porque las novedades saben lo que queremos. Claro, y que no se olviden que está la gran venta y hay las novedades en las cuatro direcciones. El pantalón también, ¿eh? También el pantalón, la camiseta, todo. Todo. Y además hay con el 50% de descuento. No se les olvide. Ahora sí. Ya nos vamos casi. Tiene todo el gusto. El 50%, pues andale. Sí, ya hay que ir. Tienes que ir. Te vimos en la cantada. Muy bien, ¿eh, Mayito? No, pues voten. Si les gustó, voten por mí. Si no, también. Dos 41, 17, 9, 7. Por favor. Así lo haremos. Seguiremos haciendo. Mayito León. Oigan, nuestros compañeros también nos dicen hasta mañana, ¿verdad? Muchachos, adiós. Bueno, no sin antes recordarle al público que está la gran venta. Me encanta. Buen provecho. Cuídense mucho. Abrazos. Te gustó. Te gustó.